en el aire antes que la violara vamos alejandra tú puedes chica están esperando y cuál es el miedo poesía si te has tirado vamos alejandra apurate que todos ellos se quieren tirar alejandra 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 no mire abajo de los ojos y sólo ponerte así con los brazos y demostrarle voy a esta dicha la alejandra la jocelyn la la esta bicha que mire haciendo de la loca esta vez la y ella la 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 que ella no hombre que barbaridad no intentar y aprender cuando digamos a la piscina voy aquí el obligatorio que tienen que ir a sin chaleco sin chaleco y lo vamos a tirar desde arriba hasta que aprendan ahora estamos en verano estamos invierno y así me tiraba sin saber nada solo me dejaban así hacia el principio yo y y y y y y alejandra después de vos para la odalia apurate hija vamos vamos tú puedes y claro y 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 go y y y y y y y y y blanco no pasa nada no pasa nada en el agua está el diablo está julio que hay la joana que te sale se tiran por vos vamos tú puedes te vas a salvar julio te tiramos como te quieren cancún una sola patada no tenemos tiempo ya no tenemos tiempo ya hija a las 10 faltan 15 minutos pero hoy vamos perdiendo vamos 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 que hemos luchado en cancún en el palo en el perón en todos lados y para llegar aquí que vengas en lo mismo y vamos al final que no la no te vaya a dejar que te suelte porque ella se detiene y ve cuando la lleva así ella después se hace así una serpiente no es una cosita blanca vamos 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 tú puedes si te tiras con si te tiras así es más peligroso si te tiras ola es mejor pero si no te va a tocar que se tiren así los tres vaya así pues para que no te soltes que yo tengo miedo que esté un animal y me coma por eso le dije al diablo que te voy a comer pero también te va a comer pero de otra manera no completa no porque por ejemplo las nascolas y los cocodrilos lo comen completo uno yo también no creo dale pues ya lo dale digo alejandra vas a hacerlo o no lo vas a hacer pues no entonces lo vamos a contar hasta 10 y si no pues bienvenido pero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 porque conmigo y cuando dicen 10 vamos vamos mamita 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 tú puedes mamita si no le chita si no le chita no estamos reclamando aquí y me hagan aliviar y hay que intentarlo con ella para última de 10 de 10 de 10 de 10 no 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 última de 10 última 10 baja baja va entonces el último oportunidad de 10 va vaya 1 2 3 4 5 vamos vamos si no vamos a colaborar la primera primer reto y primera colaboración y así vos viniste dijiste que a vos te gustaba la adrenalina las alturas y todo eso cuando era así del puente el doble de esto y ni sabíamos si estaba o no no estaba como lo que se lo logré todo pelo marta todo pelo puedo yo poder pasar dos horas con ella en la tira como tres horas intentándolo no la vida sólo está asustándome para que le quite el miedo y 12 metros de altura mira la cámara diga que le está pasando y el diablo te va a salvar y está esa pues está julio está yacho está henry está la yo hay que darle aliento si tienes valor te sacamos salvavidas hagamos una cosa porque no tenemos tiempo tírense con el salvavidas pero no con esa vida pues sino que tenerlo ahí abajo no más para esperar a que se tire la alejandra henry la jocelyn y lo y la yaya que no hace tarde y el que no pues colabora para los nadadores abajo nada de abajo para que no le lleven el otro verde también para que estén flotando ahí para que no les cueste estar flotando mucho ahí puede estar flotando y espera no más a los cuatro y si no pues entonces bienvenida sea la colaboración me llega jocelyn es de la jocelyn me llega a jocelyn exactamente ahora 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 esta dicha valiente no van a estarse agarrando mi hijo estamos Estamos en el siguiente video.